¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Borderlands 3 y bueno seguimos con la campaña que ya debe faltar ahora sí que poco ya lo dije en vídeo ya sé que llevo vídeos diciéndolo pero ahora sí que creo que ya definitivamente estamos acabando vamos a encontrar ya las cuatro llaves de la cámara y ya nos dirigimos hacia ella la última cacería legendaria se encuentra en esta pantalla por lo que indica el desafío y hay un cartón también que hay que localizar ¿Cómo vamos? Tengo balas que llevan tu nombre, bueno a ver eso ha salido un poco mal Nada, que lástima ¡Anda! ¿Cómo brillas? ¡Ay! ¿Qué cosas dices? ¡No! ¡Es literal! ¡Fascinante! A lo mejor las sirenas participaron en la creación de esta máquina ¿Sabes qué? Te das un aire ¡Alerta! ¡Cóqueme! ¡Cóqueme! Voy a hacerlo más pequeño, no, no hay nada ¿Qué representa esta? Marás que me da algo Ojalá tuviera una década para estudiar esta máquina Su diseño es complejo hasta decir basta Pero creo que su principal función no tiene más historia Para empezar necesito la llave de la cámara de Pandora Interesante Vale, parece que debemos ofrecer las otras llaves a las estatuas guardianas Así la máquina extraerá poder de las cámaras de esos planetas y sellará Pandora Ve a las demás estatuas, busca cámaras y rápido ¡Por aquí! Ahora toca a Prometia ¡No! Menos mal que no le hablé a mi hija de este lugar Pero no te despises Desconociendo a los heridianos, seguro que han apostado a guardianes por aquí Pensaba que iba a ser un falsante el Typhoon de León, pero no De ese primer busca cámaras, desde luego Puede que hasta gana un videojuego con el de prota Uno de los protas de jugables Como si lo vieron Él y su mujer, que era la reina anciana ¡Guardianes! ¡Acabemos con ellos en equipo! Más de seis, ¿no? ¿Quieres cruzar? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es lo que pasa? Soy la mejor Siguiente Soy una jodida, ¿no? Estamos fuertes Y aún nos quedan niveles por subir Cinco exactamente En habilidad ahora Nos quedan armas En armas aún podemos estar mucho más Me estoy esperando a cincuenta realmente Para darle las propinas a Moxie Para jugar más allá de cincuenta Y otras cosas Y comprar Y abrir cofres Realmente no Antes no me interesa ¡Anda! Parece una de las estatuas De las que hablaba tu científica Dale la llave En plan ofrenda La cámara de Promicia se ha activado Por aquí, busca cámaras Siguiente parada El M6 De paraíso tiene lo que yo me sé Aunque tiene su encanto Una vez nadé En brea de saurio En pelota picada Me quedé sin pelo Durante un mes Tengo algo para eso ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Sí, me iría bien practicar. Sí, sí, es un tiro. Tiro guapo. Esa fue tu perdición. ¡No pones las maneras huecas! También está peleando el tío. Porque hay algo. A ver lo que llevamos en mapa para ver más o menos lo grande que llega a ser esto de la vuelta. O sea, no tiene que tener pérdida, directamente tiene que dar así la vuelta. ¿Qué hacería el género que puede estar aquí al final? O aquí. Es que la trapo está en cualquier lugar, con lo cual no hay una. Vamos mirando bien y punto. Ya se me ha terminado. ¡Qué buena es. ¿Estáis todos disfrutando del espectáculo? Bueno, masagre, bueno, masagre. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este glifo dice algo de revelar los escalones. Habrá que usar ese interruptor. ¡Vaya! ¡Menudo paseíto! Parece que los elirianos estaban en forma, ¿eh? ¡Menos mal que tengo el látigo! ¡Vemos en lo alto! ¡Por aquí! ¡Vamos! Una vida especial de Typhoon de León es la risa, tío. Con el látigo. Se va agarrando a todos lados. ¿Qué narices es esto? Bonito truco, ¿eh, papá? Saluda a mi nueva familia. ¡Vamos! ¡Vos ya saben que estamos aquí! ¡Hay que dar que seguir así! ¡No te preocupes! ¡Este no me dio a poco! ¡Sacarán vivo para el diablo de las muertas! ¡Muchas mujeres que van a estarás más sexy! ¡Muchas mujeres que van a estarás más sexy! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres que van a estar más sexy! ¡Sí, ¡Muchas mujeres! ¡Por fin! Gracias. ¡Cuánto poder! Pues nada mejor que una escopeta radioactiva. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pero morir más avanzado que ellos! ¡Ay, no he leído eso! Fue aquí donde los maté. Mil millones de vidas para alimentar a una máquina. ¿Debería consolarme el hecho de que pasarán la eternidad latiendo en su corazón? Tal vez hubiera sido mejor el olvido. Para mí, al menos, lo habría sido. O sea, esta Irene ha salido a la madre. ¡Hostia, que me voy para abajo! Y tenía precisamente la habilidad esa. De absorber. Una sirena de sangre. Sube los poderes. ¡Válgame el cielo! ¡Fijaos en esto! ¡Por aquí, vamos! Así lo ha sido. ¡Va! ¡Dale la llave! ¡Como la última vez! ¡Va! ¡Ellen! ¡Seis! ¡Activado! ¡Un poco más de energía y la máquina podrá sellar Pandora! ¡Seguid así! ¡La última busca cámaras! ¡Por aquí! ¡Estáte alerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Uepa! ¡No impediréis que llegue hasta el Destructor! ¡Pero el Destructor se llama así por una razón! ¡Devora las estrellas! ¡No os lo devoro yo antes! ¡Vaya! ¡Manos arriba! ¡No! ¡Ya! ¡Cuánto poder! Todos los hombres están aquí. ¡Enemios! ¡De todo tipo! ¡No! ¿Qué es ese culturero? ¡De nada! ¡No! ¡No se asusta! Pensaba que era un cabronazo mini. ¡Vaya! ¡No se asusta! ¡Vaya! ¡Vaya! Acabado ahí es el lío. Puede que aquí funcione distinto el espacio y el tiempo. ¡Qué bien! Un módulo de sarcasmo funcional. No sabes cuánto me alegra que mi amiguita vaya a saber cuándo hay que usar una herramienta social tan importante como el sarcasmo. En teoría he encontrado todos los clappers del juego. Bueno, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué te pigo, Lepse? ¿Qué te pigo, Lepse? ¿Qué te pigo, Lepse? ¿Qué te pigo, Lepse? ¿Será que tenemos que accionar los dos interruptores a la vez? ¡Un clásico! Vale, es el fin del mundo. Me centro. Necesito algo. Revelad vuestros secretos, cristales. ¿Cómo que tenemos la armería llena? ¿No me gastaré dinero yo en abrir un hueco más? Baby marker. Baby marker. Es que haciendo las misiones secundarias, pues me llena en un momento de armas otra vez. Pero en un momento, macho. ¿Qué te pido? Sí. ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Es un momento de dejarlo en el suelo, un bateador y utilizarlo, ya está, y volvemos a pillar. Tengo un huevo de armas nuevas. Torgue explosiva con dis... Muertos conmigo, ahí no aumenta. Quiero probar esto también. Bien. 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 La pistola es Dios, tío ¿Esto es una pistola? Es para bastante lento Voy a dejar, man Muchas Eso es posible Torque, tío Una, dos A ver cómo vamos Mapa Ya estamos a puntito de dar la vuelta Nos falta la cacería legendaria Va a estar donde yo he dicho aquí Este desvío me suena que Se sale de De lo lineal, vamos Bien ¡Vamos a recargarme! ¡Vamos a recargarme! ¡Vamos a recargarme! Mete unos tiracos del copo en la pistola, ¿esto qué es? Una cabeza. Ah, está desbloqueada, eh. No hace falta de quitarnos... ¡Acepta tu destino! ¡Me siento bien! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Venga, un asalto! ¡Venga, un asalto! ¡Acepta tu destino! No tenemos espacio para nada, macho. Pero para nada. ¡Gracias! ¡Eso está! ¡Qué bueno! ¡Lo abro porque mira... ...¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Soy imparable! ¡Mejora o mueve! ¡Martín! ¡Mejora! ¡Temmónedad! ¡Aquí me voy! ¡No me digas! 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 No olvides que es la de sin el fuego, amigo. ¡Los recuerdos! ¡Vada por historia! ¡Me caía mejor! ¡Se la vi! 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 ¿Por qué me envían correo? Es que no tengo espacio, da igual. No puedo ir a coger las cosas del correo. Por falta de sitio. Es increíble, por cierto. No puedo ira. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Esto es demasiado padre. El siguiente. Cuánto poder. Me queda a gusto ahí, ¿eh? La estatua de Necrotacello, ¡madre mía! Cuando le des la llave, habrá que apretarse los machos. ¡Te lo dije! Todas las conexiones de las cámaras están activadas. ¡Vuelve conmigo, mi Typhoon! Tú también puedes venir, busca cámaras. Lily, igual os interesa venir a ver esto. Vamos en camino. ¡Tanis, está funcionando! ¡Tanis! ¡Holo! Vamos a un pequeño desvío. ¡Volgame! ¡Extermina esa plaga de asquerosos bichos! ¡Busca cámaras! ¡Detente! ¡Joder! ¡Busca cámaras! ¡Busca cámaras! ¡Busca cámaras! ¡Busca cámaras! ¡Esa necesitaba practicar más! ¡Veamos cómo resuenan esos cristales! ¡Oh! Eficiente farmeo, como siempre hago. Eficiente farmeo que, bueno, que luego los logros pues me empiezan a saltar ahí de golpe, cuando se hace de golpe. Aún así hay que, tengo que ir a explorar los mapas y coger todas las tablitas que hemos pasado hasta ahora con las misiones secundarias que nos dan algunos artefactos alienígenas, que veremos lo que son. ¡Vamos! ¡Busca cámaras! ¡Presete! ¡Presep! ¡No! Vamos, Typhoon de Leon, ya hemos recorrido el mapa Tenemos todo, dos desafíos Pero zona 62 aún está Las cámaras están conectadas pero aún no se ha activado Pandora sigue abierta Quizá necesite el toque de una sirena Pues habrá que tocarla Como dijo un hilista antes de morir El no ya lo tenemos Ahora lo entiendo Válgame el cielo Fijaos en esto ¿Danis, estás bien? ¡Sí! ¡Cuánto poder! ¡Soy el conducto! ¡Pandora se entierra! ¡Sí, señor! ¡Funciona! ¡Sí! Voy a tener que cortaros el rollo ¡Son los hijos! ¡Aba, que no se acerquen a Tannis! ¡Vence! Llegó la hora Haz lo que sabes, colega ¡Estoy contigo, busque cámaras! ¡Come! ¡Ven el proyecto, superfan! Al menos para ti Cuando Troy y yo éramos niños Mirábamos el firmamento Y soñábamos con ser unas estrellas Las más brillantes de la galaxia Así que abandonamos este lugar Nos fuimos a Pandora Para convertirnos en buscadores Para abrir la cámara de cámaras Y convertirnos en las estrellas más grandes ¡Consagrado! Un dios aspira a más Voy a devorar las estrellas de los perros ¡Una a una! ¡Hasta que yo sea la única! ¡Ay! No hay falta de leo ¿Se acercó? ¡No hay falta de leo ¡No hay falta de leo! ¿Se acercó? ¿Se acercó a cocinar? ¡No me ha miedo! Que matanza por dios Porque han consagrado Por si acaso ¡Eh! ¡Eh, fonte león! Aquí, aquí Y aquí No lo puedo citar ¡Eh! ¡Ahí está volando! ¡A la gente se lo que hace es la venta! ¡Qué es esto! ¡Eh, fonte! ¡No se lo hagas! ¡Eh! ¡A la gente se lo hagas! ¡Ahí está volando! ¡A la gente se lo hagas! ¡Äólo es que no lo veo! ¡Hace la았�ina! ¡Hola, fanáticos! ¿Quién quiere un poco? ¡Hazme una pilva de pimentón! Toma pimentón ¡Casi! ¡Está! Ha llegado ¡Aguanta, Abba! ¿Qué hay? No le puede dar ir ni que se te va a transportar ¿No? ¿Todo por mí? ¿No hemos pasado ya por esto, Lil? Yo paso ¡Hola, mi lucero! ¡Déjame ir! ¡Jamás! Ya te dejé una vez y mira lo que ha pasado ¡Serás viejo cageta! ¡Es por tu culpa! ¡Nos retuviste aquí! ¡El universo debería haber sido nuestro! ¡Os di todo cuanto pude! ¡No me da igual! ¡Pienso coger lo que es mío! ¡Ah! Lo siento, mi lucero ¿En serio? Bueno, por lo menos no ha muerto Se ha intentado suicidar con ella, pero... Has olvidado, has olvidado la sensación, tío Esta tía va a ser chunga a hacerle daño Si absorbe todo Typhoon ¡Tenéis que detenerla! Ya es tarde para mí Pero prometedme una cosa Que los busca cámaras no morirán con vosotros Pues claro Otro prota muerto El primer busca cámaras muerto por su propia hija Pandora va a quedar completamente destruida Y como Tyrin absorba al destructor Ese será el menor de nuestros problemas Tenemos que detenerla Typhoon nos ha salvado la vida Pero estamos ya en las últimas Lilith Creo que conozco un atajo hacia donde fue Tyrin Esta máquina opera a una distancia interestelar Debe de haber un modo Sí, puedo usar la conexión a Pandora para crear un portal Colega, si no fuera por ti Ya la habríamos diñado no sé cuántas veces He estado convenciéndome de que mi lugar estaba en el frente Pero un líder debe saber cuándo retirarse Para que los soldados continúen su labor Esta es tu lucha ¡Ha funcionado! Parece que ya puedo añadir espacio y tiempo A la larga lista de cosas que tengo dominadas Es la hora El destructor se escapa ¿Todo listo colega? Yo nunca rehuyo un combate, comandante Bien Pase lo que pase, esto termina en Pandora Cruza el portal y encuentra a Tyrin Nos vemos al otro lado Bueno Termina en Pandora Empieza en Pandora y termina en Pandora Estoy a punto de tener 46 Me gustaría hacer estas misiones A ver dónde están antes Dónde me indica que están, claro ¿En Santuario? ¿En Santuario? ¿En Santuario? Es una mendica en Santuario Hostia Que van a ser todas cámaras de estas de masacre En Santuario Estoy flipando Las dos misiones que tengo van a ser de Santuario Luego había otra en Eden 6 Serán cámaras de masacre de la zona de los enemigos que hay en cada planeta Tipo de enemigos Doy por hecho, ¿eh? No lo sé aún, ahora lo veremos Recordad Estamos en el espacio, gente No hagáis ninguna estupidez Navega a la occidiana del salón Otro ¿Qué hay? ¿Ves? Estos son Cosas nuevas, tío No tengas miedo No puedo morder Lo mantendrán vivo Ya Que tal, hombre No, tío Me pego un tiraco Salte de ahí Te reviento ¿Qué? ¿Sin despedir a Pandorana? ¡Bof! 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 ... ¿Qué pasa? Esto es para luchar contra fantasmas y todo eso. Debe estar bastante fácil. A ver cómo es el mudo. Es recto, tío. Campos de prueba. Vamos a probarlo. Busca cámaras. Sabía que tarde o temprano aparecerías. La tuya es una especie muy curiosa e inquieta. La cámara de cámaras ha sido abierta y él ha quedado libre. Demuéstrame tu balea y te revelaré por qué los amos le ordenaron que te esperara. Tres han dado una y otra. Tengo otra misión de estas. Y luego en Edén se cayó una piedra de esas. Una, una seguro me suena. ¡No! ¡Suéltima! La madre que me parió. Perdiendo dinero. La curiosidad mató al gato. Perdió 20 mil euros de pasta. Se ha dolido mucho. No, 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 no. Está con tiempo. Siguiente. ¡Soy la mejor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Força! ¡Supongo que tienes un pase! Tengo un paseo de guerra de parada, ¿o qué? Un pastón. Tengo un objetivo para ti. Siento el poder. Siento genial. ¡Quiero un cargador más grande! ¡Hoy no! ¡No puedo practicar más! ¡Bel! ¡Salud! ¡Alguna! ¡Aplausos! Pero en todo guardianes de estos Me los como con papas Está en mi interior Uff, no se ha tocado ¿Y qué tiro? Sin problema es ese Mayor que el problema que tengo es despacio Ahora lo he tomado bien Era especial Interesante ¿Cuánto mapa queda? La última zona Eh, espera Que falta un punto por gastar No, no Goodbye Gracias. Bueno, ya se nos suma el bloqueo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras se agarra de fase, Amara lanza novas constantemente que inflige. ¡Hostia! Esto, si no lo he consagrado. A romperse en él, inflige. A ver, que te voy a resolver balas. Esta me interesa, ¿eh? Estamos usando a la remfaza. Necesitamos espacio. Para esto... Deja a un padre, Amara, un padre, cosas. Compras. Ya vale. ¿Quieres levantar pesas conmigo? Sí, sí, ahora mismo. Ese escudo me gusta. Novas constantemente. Lo que he hecho es aumentar el espacio de aquí para guardar... ...cosas que no vayamos a usar ya. ¿Y qué cosas van a ser, por bueno? Está seguro. ¿Estás seguro? ¿Vamos a tocar? 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 ¿Qué buena hora es esta? ¿Aún me puede servir? Colocar... Y la eclosion tambien que lo veo Aún cabe mas Pues nada, si cabe mas Daño con cierre Y la eclosion tambien Y la eclosion tambien Perfecto ya tenemos huecos Vamos corriendo a coger ese escudo Que me interesa bastante Y aparte es barato Eléctrico y tal Vamos, aceptamos barco Eso es para buscar cámaras No para idiotas como tu No le digas a nadie que te lo he dado O todos querrán tambien En cuanto se realiza esto En 3 minutos Esa es la canción que me enseño Me encanta verte marchar Todo dura ver La pasta Y la experiencia De haber encontrado la zona Probing Ground survival Aquí tiene pinta de salir bichos Más que eridianos De estos Bueno, los bichos estos De la zona eridiana Claro, claro Comprendo Basta Bueno, nada chicos Vamos a hacer aquí el corte Espero que os haya gustado Que os haya servido No os voy a comentar Y dadle a like Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Debu